Si nos dejan De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerquita del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Precio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos ¡Ah, qué bonito vernos de cerca! Si nos dejan Buscamos un rincón Cerquita del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Precio pelo Y ahí Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Muchas gracias